A menos de un mes para las cuestionadas elecciones presidenciales convocadas por el gobierno de Venezuela, proceso en que la coalición opositora no va a participar por considerarlo como una farsa electoral, ciudadanos cansados de la grave crisis que atraviesa el país retomaron las calles de Caracas para exigir soluciones. El dirigente del chavismo disidente Nick Merevans asevera que el objetivo principal de la protesta es la reactivación organizada de las manifestaciones. Nosotros lo que convocamos fue el día de hoy a que todas esas protestas tuviesen un sentido político y hoy lo que estamos convocando es a generar el sentido político de la protesta. No tenemos medicinas, no tenemos comida, tenemos un problema de escasez, nuestro salario no alcanza. El legislador de la Asamblea Nacional, Ible Silva, desde el Hospital de Niños JM de los Ríos, explicó las múltiples razones de por qué salir a manifestar pacíficamente. Hoy estamos protestando en varios lugares de Caracas, pero no por temas políticos, sino por razones sociales. Hoy protestamos porque los niños se nos están muriendo. Hoy protestamos, como ayer protestaron los vecinos del centro de Caracas, porque Maduro tiene agua y el resto de Caracas no, igual que el resto del país. Hoy vamos a protestar y vamos a seguir protestando día tras día. El presidente Nicolás Maduro rechazó las protestas generadas por la oposición y destacó que está enfocado en buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo a los problemas de los venezolanos. En el campo económico, en sacarnos de encima el lastre de la guerra económica y en avanzar, avanzar en la prosperidad, en la protección de la familia. Falta regularizar los precios, que saben ustedes, nos están haciendo una guerra terrible, como 20 bombas nucleares le están lanzando al pueblo todos los días. Los vamos a vencer, compatriotas, tengan la seguridad, tengo el plan para vencerlos. La oposición venezolana manifestó que antes del 20 de mayo se van a incrementar las manifestaciones de calle. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.